Las cooperativas de vivienda de Durán solicitaron ser recibidos por la Mesa Política Parlamentar del Frente Amplio de Durán. Por tal motivo es que aceptamos su solicitud, se hicieron presentes y bueno, se dio un diálogo como se ha dado acá, como se ha dado en distintos lugares. Y el señor Bettini estaba porque es el coordinador regional del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es un tema que le compete sin ningún lugar a dudas. Y ya que estamos en este tema, yo quiero recordar por qué, setando el tema, el problema de las cooperativas, que desde el 2011 no han podido poner un solo ladrillo. Todo arranca cuando el intendente de la época... Señor Edi, me informan acá, no puedo contestarle a la señora Edi. No, pero no estoy haciendo referencia a ningún tipo, no han nombrado a nadie. El intendente de la época, el señor Lidia Zabal, cuando fue a comprar el terreno de Rieli, el ministro Beltrame se trasladó a Durazno, se entrevistó con él y le dijo que no era conveniente comprar ese terreno porque no tenía los servicios necesarios. Haciendo caso omiso a eso, lo compró igual, con los problemas que todos conocemos, ¿verdad? Y diciendo que se iba a hacer cargo la intendencia de pagar el saneamiento, de llevarlo. Cosa que después nos hizo cargo, ¿verdad? Es decir que ahí viene toda la problemática de las cooperativas de vivienda. Después de tanto andar por ahí, consiguieron con OCE de que OCE aportara 500 mil dólares de un millón 300 que salía la obra. Bueno, y por eso fue que se llamó a licitación y que ahora va a venir. Ahora se adjudicó la obra y se está trabajando. Bien. En otro tema, señora Presidenta, vamos a acercar la mesa a un pedido de informe que en su parte medular establece lo siguiente. Dice, número uno, comunicarse la intendencia departamental de Durazno tiene un juicio en su contra el año 2014 por un accidente acaecido en el Camping 33 Orientales. Número dos, responder si algún asesor letrado de la comuna contestó la demanda dentro de los plazos establecidos. Indicar nombre del o los profesionales actuantes. Tres, indicar en el caso de ser afirmativa la primera pregunta, si se incluyó en el presupuesto quinquenal del organismo el monto a pagar si la comuna resultara condenada. Cuarto, informar cuántos asesores letrados dispone la intendencia departamental de Durazno. Se lo vamos a acercar a la mesa. Por último, señora Presidenta, queremos comunicar oficialmente que a la brevedad, seguramente la semana próxima, estaremos presentando administrativamente la solicitud de comparecencia en sala del municipio de Sarandí de allí a lo efecto de que responda sobre casos de pública notoriedad que tiene preocupado a muchos vecinos de Sarandí de allí. Casos que se han planteado y que se han solicitado investigadoras acá y que el Partido Nacional no las ha votado, por ejemplo. Por lo tanto, todo ese tipo de dudas que nos quedaron, que no se pudieron indagar, bueno, esta va a ser la oportunidad adecuada para que conteste sobre todo ese tipo de cosas. Debemos decir públicamente también que contamos, esto es posible porque contamos con los votos de los ediles Díaz-Randoni y Óscar Rodríguez que nos comunicaron su apoyo en la iniciativa, por lo tanto, ya están los 11 votos. Así que ya queden tranquilos que te va a salir el tema. Seguramente en el correr del próximo día vamos a hacer la gestión administrativa para formalmente ingresar el tema y que pueda ser tratado seguramente el viernes que viene. Muchas gracias. ¿Cuánto tenía que decir?